No tengo idea ¿Por qué pasa eso? Claro, tenía todas las respuestas Madre Ya aparece el parrón Contenta Conchidla Conchidla No se entiende Ah, sí Conchidla 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 ¿Se entiende? Ahí sí que sale el camino Ahora ha sido muy lindo Si guacho Ahora ha sido un buen lindo Ahí están los muteamos A verlas Se sube, se sube, si Un 3, vamos En el centro No quería que se estigura demasiado Ah, me falta el skin 5 Me destrabó el skin Tengo el skin, el 3 ya lo tenía Se rompó, pero después tiene el 6 Che, ahí está bueno Ah, mira El as Claro, para que no rompa las pelotas Te hagas mal Me echen los huevos Me echen los huevos Oh, Moses Me echen los huevos Me echen los huevos Me echen los huevos Voila Me echen los huevos No se salen ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, pata! ¿Crees jugar en el teclado o sí puede? Hehehehehe ¡Vale! ¡Vale! ¡Ibai se ve la cico! ¡Suscríbete al canal! 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 Número 5 ¡Tu al el asesor! ¡Ajá! ¡Uno! ¡Es el final, no me lo hice malchazo! ¡Ayúdame, mágame, Larr! ¿Cómo? ¿Me van a tomar la bola? ¿Me van a tomar? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.